Música Muchas gracias por mantener su sintonía. Continuamos con las informaciones. El trasplante de corazón es una cirugía que consiste en extirpar un corazón lesionado o enfermo y reemplazarlo por el corazón sano de un donante que fue declarado clínicamente muerto, pero que permanece con soporte vital. Generalmente se realiza para tratar daños graves del corazón, anomalías e insuficiencia cardíaca grave. Existen diversas dudas sobre la vida sexual luego de un trasplante de corazón y precisamente por la delicadeza que representa este procedimiento y lo que implica para el organismo, cuestionamos y muchas personas quieren saber un poco más sobre esto. Para esto veamos la explicación de la cardióloga, la doctora Pura Enríquez. Luego de un trasplante de corazón, el tener relaciones sexuales va a ser muy parecido a lo que les decimos a los pacientes que se han hecho una cirugía cardíaca. ¿Qué significa esto? Le decimos a los pacientes luego que se han hecho una cirugía de revascularización coronaria o que se han hecho un cambio de válvula que deben esperar por lo menos tres meses luego de la cirugía para permitir que toda la parte del pecho esté estable y que no haya consecuencias al momento de tener una relación sexual. Aunque el trasplante de corazón es un procedimiento que puede salvar vidas, la realidad es que conlleva un alto riesgo. Luego de este, la mayoría de las personas puede volver a sus actividades normales. Sin embargo, las estadísticas indican que por diversas razones, menos del 30% de ellos vuelve a trabajar. La persona puede reanudar su actividad sexual de manera progresiva buscando posiciones sexuales que no representen gran actividad física. Si su trasplante de corazón ha sido sin ninguna complicación, muy probablemente su médico le va a decir cuál es el momento perfecto y objetivo en el que usted puede iniciar una vida sexual activa. Los medicamentos que son la cotidianidad deben continuarse y debe haber una evaluación previa en la que diga que ese nuevo corazón que usted ha recibido está en buenas condiciones para usted comenzar su vida normal. En República Dominicana solo se han realizado dos cirugías de trasplante de corazón. La primera fue realizada en el año 2012 en el Hospital General Plaza de la Salud, contando con un equipo médico de cerca de 25 personas. La beneficiaria fue una joven de 22 años que tenía antecedentes de cardiopatía dilatada postparto. No obstante, se estima que alrededor del 7% de pacientes que tienen una falla cardíaca en el país podrían ser candidatos a un procedimiento de trasplante de corazón. No es habitual, no se hace en cualquier paciente, hay que tener condiciones especiales y va a tener cuidados especiales porque hay que tomar inmunosupresores, esos son medicamentos que ayudan a que su cuerpo no rechace ese nuevo corazón que se le ha implantado. Además, hay una serie de medicamentos que aseguran que su corazón se mantenga en buenas condiciones. Entonces, debe haber además siempre lo que le pedimos a los pacientes en referente a cambios en el estilo de vida, comer sano, el comer bajo de sal, sin grasas y en algún momento entonces podrá hacer ejercicios para mantener la salud cardiovascular de ese nuevo corazón que se le ha brindado. Un trasplante de corazón supone un procedimiento riesgoso, no solo durante la intervención médica, sino también en los cuidados posquirúrgicos. Es de suma importancia mantenerse bajo vigilancia médica y seguir el tratamiento adecuado para que de esta manera la persona se pueda ir incorporando paulatinamente y pueda disfrutar plenamente de su vida y de las actividades diarias, incluidas la actividad sexual. Haremos una pausa, pero cuando regresemos analizaremos con nuestro especialista invitado por qué hay ginecólogos que tratan mal a las adolescentes que tienen sexo. Recuerden que tenemos un canal de YouTube disponible para ustedes para que puedan ver todos los programas que hemos transmitido por aquí por NCDN para que se mantengan al tanto de los videos educativos que siempre subimos. Mantengan la sintonía. Enseguida regresamos. El Aine Félix, viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Argoñez, en la plaza Arrea, local 04, Eguelen Sánchez, Vieta, con el teléfono 809-541-3131. Yo también le agradezco. Gracias.